campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia en esta ocasión vamos a hablar de lo que sería un exchange que es muy conocido además que lleva mucho tiempo en línea y es polonia pueden verificarlo en el coin market cap en la sección de exchange polonia pueden verificar las cripto monedas que están manejando el precio actual información muy importante de este chain como es el sitio web el acceso directo a los suis o comisión por retiro y las redes sociales listo entonces qué vamos a hacer con este exchange pues vamos a iniciar sesión usted puede dirigirse acá polonius puntocom y en polonius puntocom aquí como lo pueden ver antes de que me pregunten por qué el de ustedes se ve blanco y el mío se ve negro es muy sencillo solamente hay que activar el modo día o el modo noche así que suscríbanse si no lo han hecho y aprenderán cosas así y muchas más en este canal de youtube listo entonces a mí me gusta dejarlo más en negro pues porque me gusta sencillamente creo que es una de las mejores opciones listo y vamos a estar a hablar acerca del lending lending quiere decir préstamo listo entonces vamos aquí a donde dice el lending y él tiene una opción la cual permite que nosotros hagamos préstamo de nuestras cripto monedas y nosotros le vamos a dar una rentabilidad vamos a elegir un monto y vamos a elegir la duración listo entonces lo primero que usted debe hacer es lo siguiente irse aquí donde dice depósito y retiro vamos a abrirlo en una nueva pestaña y en depósito y retiro usted debe elegir la cripto moneda con la cual quiere hacer lending o la cual va a prestar la que recomendaría en este momento sería dogecoin ya que es una de las más fluidas y ofrecen hay más demanda recuerden que en el mundo en todo el mundo en todos los negocios lo que se mueve es la oferta y la demanda o sea quienes necesitan y quienes van a comprar lo que se necesita ya voy a explicar en un momento esto así que quédense hasta el final de vídeo quiero explicar todo muy bien para que las personas puedan entender de la manera correcta así que usted si tiene tal vez doge en otro exchange o lo tiene en su wallet entonces se va aquí a donde dice depositar y en depositar le va a arrojar una dirección a la cual deberá enviar sus dogecoin y tal vez usted posee otra cripto moneda también la puede depositar y se va a ir a la sección donde dice exchange y en esta sección donde dice exchange va a hacer lo que sería el intercambio de esa cripto moneda entonces se va aquí a donde dice bitcoin o si la tienen en ethereum o ripple o usdt que serían los dólares y vamos aquí donde dice bitcoin y buscamos la cripto moneda con la cual vamos a hacer lending en este caso sería doge y usted va a generar una compra yo como pueden ver en mi saldo tengo aproximadamente unos 3500 que los voy a invertir si usted tiene va a comprar aquí compra a un precio determinado usted lo evalúe en cual precio entrar y ya visto después de eso se le acreditarán entonces vamos a irnos después de que usted haya hecho ese proceso que espero todos me hayan entendido si no dejen su comentario abajo que estamos para ayudarles listo recuerden también que aquí en la sección de arriba este no es el único exchange hay muchos más así que en la oportunidad pasen por esta lista de reproducción al final del vídeo para que puedan conocer más de acerca de estos exchange entonces vámonos aquí y nos vamos aquí donde dice transferir balances entonces en transferir balances él nos va a decir cuánto tenemos listo en este momento tengo 3566 entonces qué voy a hacer entonces voy a transferir aquí elegimos la cripto moneda que en este caso sería doge doge y voy a transferir de from o sea de el chain y lo vamos a pasar a lo que sería el lending listo vamos a pasar 3500 la prueba lo voy a hacer con números más cerrados no tan complejos pues para llevar una contabilidad y un orden vamos a transferir y me va a decir que ya me transfirió ese saldo lo transferió al lending o sea para poderlo prestar vamos a averiguar cuánto serían 3500 dogecoin al precio actual vamos a esta página que se llama prep vamos aquí donde dice dogecoin y aquí acá o sea mil quiere decir que valdrían cinco dólares vamos a seleccionar acá y vamos a escribir 3500 valdrían aproximadamente 20 dólares o sea vamos a hacer un préstamo de 20 dólares y ya estamos aquí cargamos acá donde dice el lending y el lending nuevamente elegimos la cripto moneda acá y vamos a elegir el porcentaje recuerden estas son las ofertas o sea la gente a cómo está prestando y aquí la demanda a cómo quieren comprar yo ya tengo una por error lo coloque a 0,1 por ciento es súper bajo nunca hagan eso mi recomendación es que lo hagan de 0.99 a un 1 por ciento para que valga la pena como la oferta está tan baja entonces dañan los negocios las personas que hacen eso están dañando los negocios entonces mi recomendación es hacer lo siguiente colóquenle aquí lo que sería un 1 por ciento o sea no le vaya a colocar aquí 0,1 como hice yo por error y si no al contrario colóquenle 1 por ciento listo el monto entonces vamos a escribir el monto que queremos prestar si usted tal vez quiere colocarlo todo de una lo coloca pulsando aquí listo duración dos días listo después de eso usted puede colocar el número de días como ven hay personas que ofrecen varios planes a diferentes plazos entonces usted puede yo recomiendo del 0 99 al 1 por ciento hacia arriba ok entonces duración dos días vamos a hacer la oferta listo entonces recuerden esto se maneja por oferta y demanda la persona que quiera tomar mi préstamo entonces aquí está mis órdenes que están abiertas y mis órdenes que están activas listo entonces mi recomendación les espero que ustedes también la tomen nunca coloquen estos porcentajes están bajos porque dañan el mercado o sea por solamente siendo que coin por pocas cantidades va están dañando lo que sería el lending en polonias listo no hagan esto lo que yo hice porque por error le coloque 0,1 y apenas lo active lo tomaron de una entonces no lo vuelvan a hacer entonces si usted desea que este plan o que usted el porcentaje que le quiera dar usted lo quiere que se lo renueve pues dependiendo el número de días debe mantener este esta opción en on o sea encendida yo como lo comentí por un error lo voy a apagar y ya generaré mis ganancias con el 0.1 por ciento muy bajo no lo vuelvan a hacer fue un error mío y así que ya después de que se venza esto me va a aparecer nuevamente el balance acá listo podré ofertarlo por podré cambiarlo nuevamente y recuerden diversificar siempre sus inversiones en este canal les tenemos varias opciones por favor si es la primera vez que pasa por este canal váyase aquí a la sección de vídeos encontrará muchísima información de opciones de cómo vender comprar bitcoin cómo ganarlos gratis y recuerden que todos los lunes hacemos sorteos semanales en este canal solamente publiquen publiquen su comentario con la wallet de dogecoin como les voy a enseñar en este vídeo vamos a ir acá además quiero comentarles que si tal vez desea ponerse en contacto conmigo a la en el final de todos los vídeos encontrarán mis datos de contacto como es mi correo telegram mi enlace a perfil de facebook y además quiero comentarles que también tenemos una fanpage que se llama constancia y ganancia la cual publicamos imágenes con toda la actitud porque sabemos que si primero vamos a hacer una inversión en algo primero debemos cambiar nuestra mentalidad de inversión para poder así mirar con detenimiento cada inversión que hacemos recuerden diversificar siempre sus inversiones y suscríbanse a este canal compartanlo denle like y nos vemos en una próxima ocasión que tengan una excelente semana nos vemos en el próximo vídeo y una feliz feliz semana